Hoy os quiero hablar de una palabra que está muy de moda y es resiliencia, resiliencia. No resiliencia ni resiliencia, ¿vale? Se escribe así. ¿Y qué quiere decir? Pues se utiliza, además en el feminismo se ha utilizado mucho, pero es la capacidad de adaptarse, de superarse, de mantenerse en nuestro estado frente a las adversidades. Eso quiere decir resiliencia. ¿Cómo frente a los obstáculos nosotros nos mantenemos arriba? Eso sería una definición cercana de lo que quiere decir esta palabra.